Con locura azul Con el Dr. Máximo Estupiñán En el rinconcito de Ispamer Tendremos al maestro en taekwondo Jairo Silva Y además Que es un canto de amor a la vida Contaremos con el chef David Dafonte del hotel Contempo el restaurante azul Felicidades amadísimos Feliz mes del amor y la amistad Los amamos con locura Azul Chao Caragüense